Agenda semanal se encuentra en la Universidad de Piura porque vamos a conocer a un grupo de chicos que si bien algunos ya han terminado, ella por ejemplo todavía no ha terminado su carrera, pero tienen un sentimiento en común, están dentro de una comunidad de donantes de sangre. Ellos la han hecho y mediante una aplicación podemos estar en contacto con gente que necesita de nosotros así como que con gente que nosotros necesitamos de ellos o su sangre. Felipe es el director de esta comunidad, Felipe cuéntanos cómo se llama la comunidad y presenta también a tus compañeros. Bueno nosotros somos Yo Donante, somos una comunidad de donantes de sangre, somos una plataforma que conecta ante algún requerimiento a receptores de sangre con los donantes mismos, nosotros trabajamos a través de una aplicación, dentro de este proyecto trabajamos con Jonathan que se dedica a la parte tecnológica, con Gustavo que se dedica a la parte de marketing y con Claudia que se dedica a la parte de comunicaciones. Muy bien, ¿qué es esto de ser una comunidad de donantes? Porque muchos de nosotros en Piura hemos visto en las redes sociales necesitamos un tipo de sangre, ¿no? en el Face de alguien que te sale por ahí en la pantalla. O de repente sabemos que había un accidente o una tragedia y que se necesitan donantes de sangre. ¿En qué beneficia a la gente estar dentro de una red de donantes de sangre y también en qué beneficia a la gente ser donante? Sí, mira, así mismo nosotros hace, bueno, la verdad la iniciativa empieza por el hecho de que en algún momento el primo de Gustavo necesitó una donación de sangre, ¿no? Entonces nos topamos con que esta problemática cuando buscábamos donantes era la gente no conoce ese tipo de sangre, nos topábamos con las personas que lucran de esto, de vender sangre. Entonces la problemática incluso se expandía, nos dábamos cuenta de que para que un país sea abastecido de donaciones de sangre necesita que el 2% de su población done y en el Perú solamente el 0.5% lo hace. Entonces ya desde ahí empezamos a evaluar un poco más, empezamos a notar que era una problemática que no solamente sufríamos nosotros, sino en Perú y en Latinoamérica. Entonces es ahí cuando nos dimos cuenta que necesitábamos una comunidad a través de la cual podamos contactar a los donantes, donde muchas otras personas también tienen la misma necesidad y empezar a crecer, empezar a crear una comunidad a través de la cual se nos contacten a los donantes y nosotros podamos hacer ese medio a través de la cual se conectábamos. Bien, todo esto es vía redes sociales, ¿verdad? Así es, vía... La tecnología, acá lo vemos todo serio ahí. ¿Cómo entra la tecnología dentro de esta... tú has creado la aplicación prácticamente? Sí, justamente nosotros hemos diseñado lo que es una aplicación web, la cual próximamente va a ser lanzada y en esta aplicación lo que se va a poder hacer es que una persona se registre y luego de ingresar con su usuario y su contraseña va a poder registrar nuevos casos. Esos casos van a pasar a ser revisados por nosotros para que posteriormente sean publicados. Marketing. ¿Cómo es el tema del marketing y la publicidad? Es como que todo va ligado, ¿no? Todo dentro del campo de la tecnología. Tenemos la parte que hace la tecnología y tenemos, en tu caso, la parte que hace la difusión y las estrategias de publicidad. Bueno, claro, definitivamente lo que básicamente nos caracteriza como equipo es que nosotros somos muy multidisciplinarios. De hecho, mi formación es de ingeniería y la parte de marketing la tengo como una especialización adicional. Entonces, bueno, nosotros, bueno, desde mi área y desde la única persona que esté en mi área, lo que hacemos es... Es un área unipersonal. Es un área unipersonal. Básicamente lo que hacemos es ver el tema de toda la usabilidad de la web para que pueda funcionar de una forma correcta, la gente se relacione y la gente pueda donar de una forma rápida, ¿no? Y que sea veraz sobre todo. Muy bien. Comunicaciones, ¿qué nos puedes decir con respecto a... Tú estás básicamente en el manejo de la... Claro. Claro, lo que debo hacer es informar sobre todo a las personas que están interesadas en saber quiénes somos. Decirlas cómo funcionamos, cuál es nuestra misión, cómo pensamos, para así poco a poco incentivarlas a pertenecer a la comunidad y ser donantes voluntarios. Muy bien. ¿Cómo viene el tema de, como ya lo dijo Felipe, el 0.5% es donador de sangre a nivel nacional? Lo ideal es que sea, como dice Felipe, el 2% o más cantidad de gente que pueda ser donadora de sangre. ¿Cómo manejas el tema desde lo comunicativo para que la gente pueda tener un poco de... digamos, de ser más chévere en este aspecto, ¿no? Vamos a decirlo de manera chavacana, ¿no? Claro. ¿No? Para la gente que sea chévere y pueda decir, yo te dono mi sangre, porque yo creo que tú eres mi prójimo, entonces te dono la sangre. Sí. Sí, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, ¿no? Porque existen muchos mitos alrededor de la donación de sangre, de que puede ser perjudicial para la salud, de que duele, que es un procedimiento muy engorroso, difícil, ir al hospital, hacer tu cola y todo esto, ¿no? El tema de las enfermedades, por ejemplo, ¿cómo lo manejas? Por ejemplo, hay muchas personas que nos han escrito para preguntar si es que pueden donar, si es que se han hecho tatuajes. No es la pregunta que más hemos recibido y... Como se le dice hace un rato. Claro. Lo que tenemos que responder, y hemos venido haciéndolo, es decirles que sí se puede donar. Personas tatuadas pueden donar siempre y cuando esperen un año después de haberse realizado la intervención, ¿no? Ya sea tatuaje o piercing. En el caso de las enfermedades, también puedes donar a menos que hayas sufrido hepatitis B o C. Bien, bueno, nosotros tenemos claro que nunca le vamos a cobrar a las personas a las cuales publicamos requerimiento de sangre. Son personas individual que necesitan una donación de sangre, no le vamos a cobrar a ellos. Eso lo tenemos claro como política de la empresa. Y nosotros, bueno, en el tiempo hemos tenido que decidir, la verdad, con un arduo trabajo, porque pues como una empresa social necesitamos en el tiempo ser más sostenibles. Es que hemos... Ofrecemos nosotros un... Con las empresas grandes, les ofrecemos una plataforma marca blanca, a través de la cual las empresas publican un requerimiento, o sea, apertura a una plataforma con la marca de la empresa, donde los trabajadores de la empresa pueden suscribirse a la comunidad de donantes de sangre. La apertura para ellos, en caso de requerimiento, nosotros nos encargamos de que tengan mayor alcance, su requerimiento de donación de sangre. Entonces, así como nosotros nos hacemos sostenibles en el tiempo, y trabajamos con el área de recursos humanos de la empresa, ¿no? Con empresas que tienen entre 200, 500, 1000 trabajadores, donde la probabilidad de un requerimiento de donación de sangre es mucho mayor. Bueno, a ustedes amigos que están viendo el programa ahorita, y en algún momento pueden necesitar una donación de sangre, o quieren donar, ¿cuál es el procedimiento? Yo quiero pertenecer a este grupo de donantes, porque tengo, me gusta, quisiera donar sangre, y quisiera que en algún momento también me pueda servir. Lo único que tendrían que hacer para poder pertenecer a esta gran comunidad es inscribirse en yodonante.com, pueden acceder a nuestra plataforma, registrarse, y solamente con eso bastaría para pertenecer a esta gran comunidad. ¿Tienen página de Facebook? ¿Tienen Instagram? ¿Alguna red social? ¿Cómo nos encontramos? Sí, nos pueden encontrar a través de Facebook, como Yodonante, también a través de Instagram, e incluso se pueden registrar a través de nuestra plataforma en yodonante.com, solamente bastaría con el registro, y ya pertenecería a esta gran comunidad. Bueno, Felipe, para cerrar, ¿una invitación a toda la comunidad piurana? Sí, invitamos a todas las personas con ese corazón altruista y voluntario para donar sangre a nuestra plataforma, ya lo comentaron, y también recuerden que con una unidad de sangre puedes lavar hasta cuatro días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!